Bueno, estamos listos para arrancar con Dona. Mirá lo que es esta beba hermosa, espectacular, que fue rescatada junto a nueve hermanitos, poco antes de que la persona que los tenía, escuchá bien, los ahogara para sacárselos de encima. Afortunadamente todos fueron adoptados y tiene una vida feliz, menos Dona que aún espera familia y se salvó de ser ahogada por ese hijo de puta que era el que las tenía. Qué buena onda el tipo, ¿no? Pero sí, los voy a ahogar porque me los quiero sacar de encima. Un asesino, básicamente, que todavía por ley no... O sea, si hace eso con nueve bebés, va preso. ¿No? Digo, en la concepción de lo que es la hipocresía en nuestro mundo. Si lo hace con otro humano, va preso. Si lo hace con un animal, como hacemos con todos, no va preso. Ni siquiera tiene 15 días de prisión porque la ley de maltrato animal es espantosa y provee solo 15 días a un año y el ser humano sigue haciendo barbaridades como las que vas a ver hoy. La cuestión es que Dona tiene entre 3 y 4 meses, cachorrona, divina, y bueno, damos contrato de adopción, responsabilidad, todo lo que necesitamos para que tenga una buena vida. Está en adopción, allí tenés los números de teléfono y también tenés siempre el pocas pulgas, guión bajo C9 para cualquier cosa. Estamos buscando a Tokio. Tokio se perdió el primero, obviamente, después de la cantidad de ruidos por la pirotecnia del año nuevo. es hembra, es toda negra con una manchita, como estás viendo, una manchita blanca en el pecho, bien flaquita, tipo galgo. Se escapó Nipólito Yrigoyen a la altura del 10.600 en el barrio de Temperley. Tiene un cachorrito que la está esperando, Tokio, es una hembra, que parió y tiene su cachorrito esperando. Se asustó, corrió, nadie la vio más. En el área de Temperley, atención, puede estar en cualquier lado, pero por ahí, por zona sur, puede que esté merodeando por ahí. Así que responde al nombre de Tokio y la estamos buscando en brita, toda negra. Ojalá que aparezca. Quedate con esta foto para que nosotros podamos buscarla y localizarla bien. Cualquier cosa, tenés los teléfonos allí de Mónica, su Instagram y también el nuestro. Caso Bariloche, violador de mascotas, es el título. Un montón de denuncias sobre un tipo que evidentemente tiene enfermedades mentales y que vive en la calle y que lo han visto violar a sus propias mascotas en la calle. Ya han hecho varias denuncias, soy un testigo directo de la violación y demás. Y todos sostienen que esta persona debe estar en otro lugar de ayuda mental psíquica, incluso preso, ponele. Pero ponele que no vaya preso, que está mal, porque es una persona que no está en sus cabales, entonces está enferma. Habría que sacarle de la calle para poner en una institución donde pudiera, una institución psíquica, donde pudiera estar en mejores condiciones él y no hacerle daño a otros seres vivos como sus mascotas, que no entienden absolutamente nada. Bueno, lo conocen todos en Bariloche, han hecho un montón de denuncias. Mientras tanto, nada, o sea, nada. Con lo cual, le pedimos al amigo intendente de Bariloche, el señor Gustavo Genuso, si amablemente puede tomar cartas en el asunto. Es decir, hay una barbaridad, hay denuncia, hay mucha gente, hay manifestaciones. Lo que tienen que hacer es aplicar esta única ley que tenemos de maltrato animal y, además, meter a esta persona en un psiquiátrico donde le corrijan, si es que se puede, estas enfermedades mentales que tienen para que no abuse de los animales e incluso no lo haga con algún niño que pase por ahí. Así que, señor Gustavo Genuso, intendente de Bariloche, le pedimos encarecidamente que escuche a toda la gente que se ha manifestado y que le ha hecho llegar la noticia, que seguro se enteraron, pero que todavía no pudieron accionar. Entonces, si tienen un huequito, sería bueno que le den bola a los vecinos para tratar este tema, que lo solucionan en dos minutos. Realmente dura dos minutos. Y, por supuesto, esto no lo digo yo, pero bueno, los vecinos que lo han visto también podrían, al señor que no está en sus cabales, por lo menos quitarles las mascotas. No te digo un correctivo porque ya sería demasiado. No lo dije nunca esto. Pero le podrían sacar las mascotas para que, por lo menos, las mascotas no sufran la enfermedad que tiene el tipo. Bien. Y las buenas noticias que tenemos son las siguientes, que con esto terminamos. Ah, no, no tenemos más tiempo, Oráculo. Ah, perdón, no tenemos más tiempo. Bueno, la dejo para otro día, que para mañana, que tiene que ver con el proyecto Cadenas Rotas, que estamos juntando dinero. Mañana te cuento bien, porque hay muchos perritos que ya hemos salvado, que están así en situación de cadenas. El proyecto se llama Cadenas Rotas. Y estamos juntando dinero y vamos muy bien. Mañana lo ampliamos y lo desarrollamos. Cadenas Rotas va mañana al aire, así que estén ahí atentos porque seguimos juntando dinero para ustedes. Pausa, ya venimos.